Para nosotros fue una gran iniciativa y él lo dijo cuando nos sugirió que aprobáramos en el Consejo Directivo de la Facultad esta diplomatura, lo tomamos inmediatamente porque vimos rápidamente las implicancias positivas que esto tenía para los distintos niveles de la educación. La intención con este convenio también es poder poner a disposición de los docentes del departamento de Rawson de los distintos niveles una caja de herramientas que les van a permitir reformular sus estrategias educativas para mejorarlas y para poder lograr llegar de la mejor manera a los estudiantes, logrando con eso la retención en el estudio, logrando con eso una mejor calidad de su formación y a través de él los recursos que implican el uso de la tecnología que cada vez es más común para la mayor parte de la sociedad. Es un honor realmente tener a la gente de la universidad en la casa de altos estudios, acá en Rawson y presentando este proyecto que realmente trae un proyecto innovador, como decía Américo, y que tiene que ver con fortalecer la educación. Fortalecer la educación significa darle las herramientas a cada uno de los docentes para que esta pandemia que a veces aceleró la situación de lo que es la informática, la virtualidad, hoy la podamos llevar a los docentes y que ellas las puedan transmitir también. Y formarlos es fundamental porque sin la formación de los docentes creo que el traslado de la sabiduría tampoco se va a realizar. Agradecerles creo que el equipo que tienen ustedes que formaron para esto lo vamos a acompañar porque necesitamos que tengan éxito porque la educación es la base de todo lo que es, la base de la sociedad fundamentalmente, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y desde ahí partimos a una sociedad mejor y con mejor entendimiento.